Bienvenida, querida amiga. Presidenta de la hermana República de Chile, Michelle Bachelet. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida a Mar del Plata. Señor Gobernador, señor Intendente, comitiva que nos acompaña, amigos, amigas, bañistas y veraniantes, todos de Mar del Plata. Estamos muy felices. Ya sé que viene mucha gente a veraniar. Ya sé. Y estamos contentos. Porque significa que circuló festivo en la República de Chile, que tuvo derecho a venir a los años no días de descanso. Eso es parte también de gobernar. Bueno, volvamos a las fragatas, volvamos a los veleros. Hoy estamos aquí despidiendo a las fragatas de nueve países hermanos latinoamericanos, de los cuales cinco, Chile, México, Venezuela, Colombia y Argentina, cumplimos este año los 200 años de nuestro nacimiento. Yo quiero, en esto que constituye un verdadero símbolo, como lo tuve hace pocos días en Cancún, México, quiero agradecer desde aquí una vez más a todos los países hermanos de Latinoamérica la solidaridad inquebrantable en nuestra causa por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Quiero hacerlo aquí. Nuestro mar argentino, este mar argentino del que también forman parte esas Islas. Agradecer esa solidaridad. Agradecer esa solidaridad que debe profundizarse en procesos de integración económica, como recién señalaba Michel. Por esas cosas de la vida, esta mañana, Michel, tal vez tú no lo sepas, pero en Vicente López, provincia de Buenos Aires, se acaba de inaugurar una inmensa tienda de capitales chilenos, Falabella, como un símbolo, también este día, de integración comercial y económica entre ambos países. Michel hablaba de Cortázar, de Borges, de Sábato, de Gardel, de tantos símbolos. Que hacen a nuestra identidad. Yo quiero decirle también que Gabriela Mistral, que Pablo Neruda, que Víctor Jara, forman parte también de la cultura y identidad de los argentinos. El te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, será algo imborrable en muchos corazones de nuestra misma generación. Quiero también, junto a las fragatas, agradecerle a Michel Bachelet, que desde el primer día que asumió como presidenta de la hermana República de Chile, consideró estratégica la asociación con la República Argentina. Agradecerle, durante los cuatro años de su gestión, el testimonio permanente, a través de actos concretos, de apoyos, de ayudas, de cooperación, de asociación, que culminó en ese abrazo que ambas tuvimos en Maipú, como bien ella decía. Dos mujeres, doscientos años después, que lo hicieron dos hombres en el mismo lugar. Y quiero... Arriba las mujeres, claro que sí. Arriba las mujeres, vamos. Junto a los hombres, ni atrás ni adelante, al lado, como debe ser. Pero déjenme terminar agradeciéndole a ella que su primer viaje como presidenta fue aquí a la Argentina y hoy también nos visita, por última vez, pero como presidenta. Porque como amiga nos va a seguir visitando muy seguido, lo sé, lo sé. Así que, mi querida presidenta, es la última vez que nos vemos por ahora como presidentas. Pero nos vamos a seguir viendo como amigas y la esperamos aquí, en la República Argentina y hoy despidiendo a estas faragatas que se están acercando cada vez más con sus velas desplegadas y que en esas velas desplegadas también estén desplegados nuestros sueños de progreso, de crecimiento, de interacción. Nuestras utopías de una Argentina, de un Chile, de una región que vuelva y que le devuelva a sus habitantes lo que de tantas décadas se les ha quitado. En nombre de ellos...